Ya está aquí el reporte rojiblanco de este martes y ya lo saben, les traemos toda la información sobre la actividad y la preparación de nuestras chingonas rumbo al torneo de clausura 2024 desde Manzanillo, Colima, la sede de la pretemporada oficial de nuestro equipo. Las chingonas sostuvieron su sexta y séptima práctica desde que comenzaron a trabajar en este puerto del Pacífico. Por la mañana, la sesión de trabajo en el gimnasio incluyó ejercicios de movilidad y preventivos para fortalecer la zona media y cadena posterior, mientras que en la zona de playa, el equipo llevó a cabo un circuito que lo hizo sudar la gota gorda, además de una carrera intermitente a lo largo de la bahía. En el entrenamiento vespertino, las rojiblanca se enfocaron en trabajar fundamentos básicos de fútbol con un circuito técnico y concluyeron con un juego de posición y un partido 11 contra 11 reducido. Y al concluir el trabajo aquí en la cancha del hotel de concentración pudimos platicar con Damaris Godínez, vamos a escuchar sus palabras. Muy bien, sinceramente sí he estado un poquito pesado, hemos trabajado tanto en la arena como en la cancha y pues la verdad ha estado súper bien, nos estamos preparando muy bien para nuestro próximo torneo y muy contenta de estar aquí. Siento que la arena es algo que nos ayuda muchísimo, al igual que el clima, siento que es muy importante, es algo diferente hacerlo día a día y también aprovechar todas las herramientas que los profes nos brindan para poder ser mejores siempre y demostrarlo en la cancha. Primero que nada agradecerles por todo el apoyo que siempre nos han dado, decirles que nos estamos preparando muy bien para iniciar el torneo con todo y cada vez somos más fuertes y nada, pues decirles que nos sigan apoyando y estamos muy contentas de ser de Chivas y nada. Y ya lo saben Rojiblanco, si quieren enterarse antes que nadie de lo que sucede aquí en la pretemporada de nuestras chingonas, síganos en las redes sociales oficiales del equipo arroba Chivas Femenil en Twitter, Facebook e Instagram y también en el sitio web oficial del equipo www.chivasemenil.mx. Mi nombre es Javier Quesada, les mando un saludo a todos. Gracias.